El otro para hacer tamales de ranchero, más redondo, más ancho. Y tengo también hojas de tamales. No manches. Al rato lo va a comer, dice. Aplicación. Ahora sí estás haciendo tamalitos. No, no, ni estás haciendo tamales. Decía que no sabía. Sí, se podía. Sí, se podía. Sí, se podía, dice el otro. Sí, se podía, dice el chavo. Yo puedo levantar. Ahora ya. No. Abuelo, sí. Dámale. Sí, está yo. Y luego te escondes, mire. Lo bueno que están estos trapos. No, está yo. Ay, 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 mi amor, ya caeré. Es que no, no, no lo está. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Era aquí. Hay bastantes guajolotes allá atrás. Y así entero todo. Es más rápido. Es más rápido. Miren nada más esta muchacha como llaman. Ahorita van a ser el otro. Ahorita vengo para ver el cuadro. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son cajitos? Aquí está la hoja. Aquí está el pelo tranquilo. ¡Mira! ¡Hay una más aquí! ¡Mira! 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 Es más fácil Pero dice mi mamá Que luego se le va el sabor Según Como ella no quiere comer Por eso no Quiere como ella quiere Cervecita con plumas Es para el calor Después del trabajo Una cervecita Ya tengo calor Y eso que está Un poco bajo Luego los animalistas van a decir ¿Por qué hiciste eso? Pero ni modo Así es la costumbre La tradición De nuestros ancestros El día de muerte Desde la antigüedad Ya practicaban El ritual de los muertos Antes de la llegada De los españoles Ya daban ofrendas A los muertos Daban flores Daban flores Ese llamado Sempazuchi ¿Así se llamaba? Sempazuchi Entonces hacían ofrendas A los muertos Nuestros ancestros Nuestros ancestros Después llegó la religión católica Y lo pirateó Pero es Esto es de Nuestros ancestros Por eso ahorita estoy Limpiando el El guajolotito Y también una buena cerveza Para refrescarme ¿Sabes? ¿Qué es lo que está haciendo? 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 ¿Tu hacha de carnicero? ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, sí Esta hacha Me la denigaron cuando yo Mataba pollos ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo?